Jesús Pregona Por eso es que cantando Yo le doy gracias a Dios Él es quien da la vida Él nos cubre con su amor Y si me siento triste Yo le canto a mi Señor Él salva las heridas Que hay en nuestro corazón Jesús es mortal Es mi Señor Jesús te quiere Mi corazón Cuando triste estés Me encanta el Señor Él nos consuela Con su amor Por eso es que cantando Yo le doy gracias a Dios Él es quien da la vida Él nos cubre con su amor Y si me siento triste Yo le canto a mi Señor Él salva las heridas Que hay en nuestro corazón Jesús es amor Nuestro pastor Y su rebaño Y su rebaño Lleva hacia Dios Y su rebaño Y su rebaño Él manejo Y su rebaño Él es quien da la vida Él es quien da la vida Jesús es quien cae Él es quien da la vida Él es quien da la vida Él nos�indo En duda